La música de Chiquitita Este grupo de mocosas Son bastante sospechosas Con tantos chicos, Marcelo Solo falta un pelotero Ayer el festival latino Y hoy está lleno de pibas Larga todo y pone una guardería Chiquitita En el PAMI hay promoción Saquen la jubilación La verdad que ese orfanato Es un flor de despelote Mejor era Andrea del Boca Y Marcelo Marcote Miren al que está cantando Yo no lo puedo creer No pasó del cuarto grande El otro no sabe leer Nos bajaron del primario Al cumplir los 26 No importa, Turín, Turín No perdemos, Turín, Turín Miren que mal baila El salame de Marcelo Escortores, Turín, Turín Se hace en serio Turín, Turín Este solo baila Si hay un marco de por medio Pero dale Pero dale Turín, Turín Nos demuestra Turín, Turín Que por la altura, Marcelo Podrá ser una de las nuestras Hijo de Turín, Turín Que también baila Sin lugar a dudas Es el peor de Buenos Aires Préstanos A Pachu y a Pablo Que venga con nosotros Al teatro A bailar el escenario Chiquititas El elenco completo En vivo aquí La saben bailar esta Con Romina Gaitán Y todo el elenco aquí De chiquititas Van a estar en el teatro Gran Rex A partir de este sábado 8 de julio Todos los días De 15 a 17.30 O sea que no hay que esperar Las vacaciones inviernos Después las vacaciones inviernos También Pero ya desde el sábado Están en el teatro ¿Eh? Es así, ¿no? Muy bien La tienen, ¿no, Romina? Sí, muy bien Va a contar un chiste, Romina No, no, soy muy malo Va a contar un chiste ¿Vos vas a contar un chiste? Nada ¿Cantar una canción? Nada ¿Cantar una canción? Cero ¿Vos? No, yo no ¿Chiste? Nada ¿Chiste? Los chicos a lo mejor saben Los chicos ¿Chiste o canción? Por Dios Tengo una muy guasa Tiene una muy guasa Contá la guasa Por favor, la guasa No, no A ver, pará Si no lo cortamos Es un chiste guaso Pero si no lo corto yo Esperá, a ver No, no Había un viejo Era millonario, ¿no? Y no tenía a quien Dejarle la plata No tenía a la familia Un viejo millonario Que no tenía a quien Dejarle la guita La familia se le murió Todo en un accidente, ¿no? Entonces decimos Bueno, yo me voy a hacer un casting En un hospital ¿No? Y 800 cuadras, ¿viste? De gente que venía, venía Y el último es un borracho Agarra, tipo, ese Agarra y la hace así al borracho Agarra borracho y la hace Agarra al millonario y la hace Agarra al borracho y la hace Agarra al millonario y la hace Agarra al borracho y la hace Y agarra al millonario y la hace Agarra al millonario y la hace No, Marcilo, Marcilo Y va y le hace un reportaje A un millonario, ¿no? Y el millonario le dice Yo le dije que sin tomar No se podía vivir Él me dijo que sin comer No se podía vivir Yo le dije que existía un dios Él me dijo, ¿por qué no dos dioses? Y yo le dije, ¿por qué no tres dioses? Y me dijo, ¿por qué no infinitos dioses? Yo le dije, el mundo giraba Y me dijo así, no sé qué me quiso decir Y le preguntaba al borracho Él me dijo que estaba borracho ¡Guarda! Esperá, esperá, ya termina Yo le dije que se la comía Ah, el borracho dijo Yo le dije que se la comía Perfecto, ahí va el chiste Yo, él la agarró Y me dijo que me metan un dios en el En el traste En el traste En el traste Yo agarré y le dije Que se meta dos Y me dijo que se me meta tres Yo le dije que se meta la mano entera Agarró el millonario El millonario a mí me dijo Que estaba loco Y yo lo mandé a la ¡Muy bueno el chiste! ¡Muy bueno! ¡Bien el chiste! ¡Me gustó! ¡Está muy bien! Bueno, vamos con la música ¿Nos van a hacer un cuadro musical acá? Ah, sí Esto es un... No, no es nada No, dice que la escenografía es impresionante La apuesta del Gran Rex Es impresionante En 3D ¿Qué es el 3D, pendino? ¿Qué es el 3D? Hay efectos en 3D ¿Qué carajo es? ¿No se metió por los anteojos? Claro Para ver la proyección en la pantalla En vivo junto con los anteojos Si hay un chico Veo tres chicos Yo no conozco No, no No ves todo con triangular La gente Mi abuela dice ¿Qué es el 3D en chiquitita? Voy, veo tres pibes ¿Cómo es? Si hay seis Veo 18 No, tenés la sensación De ver los efectos Al lado tuyo Para eso tenés que usar los anteojitos Para que te permitan ver la pantalla en 3D Perfecto Muy bien Muy bien Bailan las chiquititas acá Que a partir del 8 de julio Están en el Gran Rex Luz de estrella Bailan las chiquititas Nos vamos a la pausa Con ella Vamos Una mano en la cabeza Y otra en la cintura A ver cómo se siente esto ¡Uh! Y dice así Prestando mucha atención A este ritmo juguetón Que nos muestre las caderas Y el corazón ¡Uh! Buscarte un buen compañero Sal y se baila primero Todo se pone de fiesta Hasta que salga el sol ¡Uh! Luz de estrella La única, la más bella No puedo vivir sin ella Te estrella mi corazón ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! Luz de estrella Cuando mueve su cintura Yo veo brilla la luna Y estrella mi corazón ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Uh! Todos estamos bailando La alegría ya llegó A ver quien copia mi paso será el mejor Chicos, si grandes se mueven, no hay ninguna pretensión Solo inventarse las ganas y poner el corazón Luz de estrella, la única, la más bella No puedo vivir sin ella, estrella mi corazón Luz de estrella, cuando mueve su cintura Yo veo brillar la luna, estrella mi corazón Luz de estrella, cuando mueve su cintura